¡Hola chicos! Ya estamos aquí en otro vídeo y bueno, hoy os voy a hablar de un tema un poquito serio, ¿vale? Porque el otro día yo, como todas las mañanas, me levanto, estaba desayunando y estaba en el móvil viendo Facebook Y de repente veo esta noticia Y entonces me quedé flipado, me metí dentro de lo de la noticia para ver de qué iba y tal Y resulta que hay un señor al que vamos a llamar C.Z Aunque os voy a dejar aquí debajo de la descripción del vídeo, os voy a dejar el link con la noticia para que la podréis leer perfectamente ¿Vale? Dice que los toros no producen daños visuales a los niños Que yo, bueno, eso lo respeto, yo no soy taurino, pero bueno, tampoco soy antitaurino Al que le guste bien y al que no, como yo, pues nada, simplemente no lo ve, no lo apoya y punto Dice que lo que sí es dañino para la vista de los niños es el orgullo gay Entonces yo me quedé maricón Me quedé flipado con tal personaje A ver, señor C.Z ¿Vale? Nosotros en el orgullo gay promovemos tolerancia, que los niños aprendan a respetar a la gente que no es igual que ellos Y que aprenda, o sea, la tolerancia, o sea, que aprenda la tolerancia Sin embargo los toros, para mí, sí que es un espectáculo dantesco Porque enseña a la muerte de los animales, por ejemplo ¿Vale? Cosas que nosotros en el orgullo no incitamos ni a la violencia Nos manifestamos sin ser violentos Y sin insultar a nadie, no como usted Señor C.Z Que insisto, voy a dejar aquí debajo para que leáis toda la noticia, ¿vale? Y sepáis cuál es su nombre completo y todo Entonces, ¿qué está diciendo este señor anclado en la prehistoria? Bueno, ni eso, este señor es un mono directamente, porque es que no piensa O sea, no piensa, ¿cómo puede decir que el orgullo gay sí que es dañino para la vista de los niños? Mira, yo tengo una hermana de 5 años y sabe lo que es un transexual Sabe lo que es un travesti Sabe lo que es un gay, sabe lo que es una lesbiana Y sabe todo, y sabe lo que es un bisexual ¿Vale? Porque está educada en la tolerancia Al igual que a mi padre, por ejemplo, que le gustan los toros La niña ve los toros Y me parece también estupendo, a mí no me gustan Y a la niña tampoco es que le haga mucha gracia Pero vamos, cuando está en la tele 2B, pues vale, me parece estupendo Pero mi hermana está educada en la tolerancia Y eso es lo que hacemos nosotros con el orgullo gay Quizá no tendríamos orgullo gay si tuviéramos tolerancia ya ¿Vale? Y no nos tuviéramos que manifestar todos los años Para reivindicar nuestros derechos Tanto que se quejan del orgullo gay Pues que nos den los mismos derechos que a los heterosexuales Y así no tendremos que reivindicarnos todos los años Como hacemos ¿Vale? Porque hay mucha gente que dice ¿Cómo es que no hay día del heterosexual? Porque el heterosexual tiene muchísimos más derechos que nosotros Y nosotros ahora tenemos unos cuantos más Que nos hemos podido conseguir a lo largo de los años Pero antes no Entonces, para mí el día del heterosexual es todo Porque tienen todos los derechos Todos los derechos Sin embargo, los homosexuales Los estamos empezando a conseguir desde hace unos años acá Así que Le digo a este señor C.Z Que es un troglodita Un mono Porque hasta un mono Tendría más cerebro que él Y que Este tipo de señores que critican a todos los gays Luego son resulta los que se meten en los chats Y se ponen Heteros curiosos Y luego son los primeros que ponen el culo ¿Me entiendes? Así que esto va Para usted Le mando un besito El señor C.Z Y a mis suscriptores Le digo es que Muchísimas gracias por ver el vídeo Que se suscriban Que le den un like Que lo compartan Y nos vemos en el próximo vídeo Os mando un besito enorme Chao Hey Y no olvides suscribirte Y darle un like bien grande Puedes seguirme Por todas mis redes sociales Gracias por ver el vídeo Claro Y no olvides Por todas mis redes sociales ES Eseis O 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 values